¡Cuando Barney es metido! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ya vine! ¡Hola, Mickey! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Ay, obvio! ¡Hola, Goofy! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, Calamardo! ¡Viniste! ¡Ay, obvio! ¡Ay! ¡Hola, Calamargo! ¡Ajá! ¡Hola, amigos! Me olvidaron que era muy temprano la fiesta. ¿Dónde está la cerveza? ¡Ay, Homero! ¡Tú siempre con tu cerveza! ¡Ah! ¡Hola, amigos! ¡Te ha llegado! ¡Eh, eh! ¡Aguantas! ¡Párame la música! ¡Oye, Barney! ¿Tú qué haces aquí? ¡Ajá! ¡Fina la fiesta con ustedes! ¡Pero tú no estás invitado! ¿Eh? ¡Oye, Barney! Creo que... no te enviaron el mensaje, ¿verdad? ¡No molesten! ¡Ah! ¡Ya lo sí te jodiste! ¡Ve aquí! ¡No, Mickey! ¡Ah! ¡Ah!